Música Vamos a tocar un rock and roll a la plaza de fuego Vamos a tocar un rock and roll a la plaza de fuego Vamos a tocar un rock and roll a la plaza de fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.